Ya estamos de regreso en Mañaneros con Guillermo Holzman porque queremos saber qué va a pasar el próximo 24 de septiembre en la Corte de la Haya. Guillermo, gracias por estar aquí. No, gracias a usted. ¿Cómo se ve el panorama para nuestro país para este fallo de la Corte? Esperando de que la Corte efectivamente pueda sancionar las excepciones presentadas por Chile en términos jurídicos y en ese sentido a favor de Chile. ¿Qué es lo que se ve el próximo jueves 24 puntualmente? Que la Corte dice, ok, soy competente para poder llevar adelante un juicio entre Chile y Bolivia. ¿Qué es lo que se ve? A ver, primero pasó que Bolivia presentó una demanda donde quiere obligar a Chile a negociar una salida al mar soberana para ese país. Que nosotros desconocemos que tengamos temas pendientes. Exactamente, hay un tratado de 1904 que definió los límites con Bolivia-Chile. Y no hay nada que discutir de nuestro lado. Por esa misma razón, Chile, cuando Bolivia presentó la demanda, Chile fue, conforme el propio Pacto de Bogotá, a presentar una excepción preliminar. Para decirle a la Corte y pedirle a la Corte sabe que hay un tratado de 1904, tenemos todo claro con Bolivia. Por lo tanto, esta demanda de Bolivia no tiene sentido porque no hay ningún conflicto. Exactamente. Exactamente. Y la Corte aceptó esa excepción preliminar y ese fallo es el que vamos a conocer el día 24. Eso es importante aclarar eso, Guillermo, porque hay mucha gente en Chile que cree que Bolivia lo que está pidiendo ahora es terreno, es territorio. No, no, no. Bolivia lo que quiere es que Chile se vea obligado a sentarse a conversar. Lo que Bolivia quiere, incluso más preciso que eso, Bolivia quiere que la Corte, la Haya, obligue a Chile a negociar con Bolivia una salida al mar soberana para Bolivia. Perfecto. O sea, una negociación con resultados definidos. Definidos, claro. ¿Y cuáles son los posibles resultados que podemos enfrentar la próxima semana? A ver, hay cuatro. Cuatro posibles escenarios que lo conoceremos el próximo 24. El primero de ellos, los dos, es que él le dé la razón a Bolivia, diga, sabe, la demanda boliviana es aceptable, es independiente del tratado de 1904, por lo tanto esta situación es nueva y no tiene nada que ver con ese tratado. Pero sería raro porque por lo general trata de ser como dejar a todos contentos. Exactamente. Esa sería una buena primera posibilidad y sería completamente de triunfo para Bolivia. Ya, digamos así, neto. Lo segundo, la segunda es que diga, sabe, Chile tiene razón, está todo zanjado por el tratado de 1904, en consecuencia se acepta el argumento de Chile más los argumentos propios de la Corte y en consecuencia la demanda queda hasta acá porque la Corte no tiene competencia para ver la demanda de Bolivia. ¿Y eso significa que se cerró el tema? Se cerró el tema, completamente. Perfecto. O sea, Bolivia no podría ir nuevamente ahora por un territorio en el fondo. O sea, no, no podría porque el tema, todo el tema territorial está zanjado en el tratado de 1904 y la Corte tiene específicamente y explícitamente la imposibilidad de involucrarse cuando hay un tratado vigente. Perfecto. Claro. Si ya tiene un timbre eso, ¿qué hay que volver a preguntar? Porque Bolivia lo que dice es, sí, el tratado de 1904 existe, lo reconozco, pero usted dice que de ahí en adelante Chile ha hecho una serie de ofertas en términos de reconocer la salida al mar a Bolivia y eso es lo que yo estoy pidiendo que ahora Chile cumpla. Y por eso estoy pidiendo que ahora, exactamente, respecto a varias decisiones, varios gobiernos de décadas pasadas, habían ofertado, pero Bolivia nunca respondió y eso es lo que dijo Chile. Pero, Guillermo, si es que la resolución fuera que perjudicara a Chile, ¿podríamos ser como hace Estados Unidos de que le da exactamente lo mismo lo que dice la Haya? Sí, Chile podría hacerlo, pero eso significa para un país pequeño como nosotros que en la práctica desconocemos el derecho internacional que ha sido uno de nuestros pilares en la inserción internacional. Pero eso lo pudimos hacer antes de presentar nuestro alegato en la Haya. Sí, lo podríamos haber hecho, pero eso habría significado salirse del pacto de Bogotá, pero tampoco hubiésemos evitado la demanda, porque cuando tú dices, no quiero estar mal en este pacto, no reconozco la jurisdicción de la Corte, en el fondo después hay un año más donde sigue vigente el compromiso. Claro, no llegar y renunciar. Si el panorama fuese adverso para nuestro país, por ejemplo, y la Corte del próximo 24 dijera, sí, soy competente para fallar entre esta demanda de Bolivia hacia Chile, ¿parte un nuevo juicio? Si es incompetente, vamos a ir a la zona de Bolivia, el juicio va a seguir en la práctica por tres o cuatro años más y ahí viene lo que ya conocimos con Perú, es decir, la presentación de los argumentos, réplicas, dúplicas, hasta que finalmente llegamos a los alegatos orales. Y ahí posteriormente la Corte va a decirse acaso va a hacer una sentencia donde estaría obligando a Chile a negociar. Claro, pero ahí ya perdimos, porque algo va a haber que dar. Sí, sin duda. O sea, no puede quedar como estamos actualmente. Exactamente. Ahora, ya en dos escenarios más que son los intermedios. ¿Serían? El primero es que la Corte diga, sabe, nosotros como Corte recién estuvo instalada en el año 1948. Ya. En consecuencia, todo lo que hay para atrás no nos podemos hacer cargo de eso, porque estaría eso a favor de Chile, y solamente podemos ver los casos que están posteriores a 1941, que estaría dándole un poco de cariño a Bolivia. Y que tienen lógica, o sea, tienen lógica en el sentido de cómo van a hacerse parte de un tratado que es de 44 años anterior. Claro, eso es lo que te dice el sentido común y desde el punto de vista jurídico ellos podrían tomarlo, mire, los países acordaron un mecanismo de resolución de controversia o de conflicto, que es la Corte de la Haya, pero eso es la vigente de 1948. Por lo tanto, el derecho no puede ser retroactivo. Tiene que ser de ahí en adelante. Sería parte de la argumentación que ellos podrían tener. ¿Y la última? ¿La última escenario? Bueno, espérate, digamos, y en eso, si eso se da, volvemos a la lógica de 3 o 4 años más, con las dúbricas, réplicas y todo, juicio oral. Claro. Entonces, sacando cuenta, si del 24 de septiembre la Corte dice que puede, que tiene injerencia, que tiene jurisdicción, ¿esto podría durar hasta el 2019, 2019, 2020? No, 2020, exactamente. Ahora, la cuarta alternativa es que la Corte diga, ¿sabe? Yo, con los argumentos presentados por Bolivia, sustentando su demanda, la defensa hecha por Chile, la verdad es que no tengo claridad si acaso soy o no competente, y por lo tanto, yo voy a esperar el final del juicio. Y por lo tanto, vamos a 3 o 4 años más, con las dúbricas, réplicas, juicio oral, como alegatos orales, y ahí la Corte va a dar dos sentencias. Una, primera, declarando si es competente o no, y la segunda, si que se declara competente, hace caso que obliga o no a Chile a negociar. ¿Cuánto pesan en las decisiones de la Corte de la Haya, precisamente el lobby que hace cada país? Porque vemos que en Bolivia han hecho campañas publicitarias, han viajado a otros países, incluso a explicar el tema, lo que pasó con el Papa, en fin. Eso es parte de una estrategia político-comunicacional de Bolivia, que tiene incidencia, no es decisiva ni cosa parecida. Pero los jueces, leen la prensa, de hecho hoy día la composición del Tribunal de la Haya es mucho más de corte diplomático, es decir, tiene una mayor sensibilidad política respecto a lo que está pasando, o cómo ven los problemas mundiales, y particularmente los problemas secundarios judiciales. A tu juicio hemos sido muy pasivos, los chilenos, Chile en sus posturas, al menos comunicacionales, respecto a lo que sucedió con Perú y respecto a este caso también. Yo creo que acá se requiere una mayor fortaleza. Chile ha sido muy fuerte, muy fuerte, y realmente potente desde el punto de vista jurídico y derecho internacional, pero mucho más débil en términos de comunicacionales, y en términos, también ha sido fuerte, aunque con menos presencia en el tema diplomático. Pero sí, evidentemente, hay una cierta debilidad en términos de anticiparse a los escenarios que vienen. O sea, por ejemplo, de las cuatro alternativas, fíjate que estamos hablando, de la corta alternativa que viene la corta alternativa 24, solamente una es completamente favorable a Chile, las otras tres implican que el juicio sigue tres o cuatro años. Y implican también reconocer algo que nosotros desde un principio dijimos que no existía. Exactamente. Entonces, en la práctica, si nos estamos preparando para una situación que dura tres o cuatro años, donde nosotros vamos a tener, cuando eso suceda, otro gobierno. Mientras que Evo Morales está viendo cómo se reelige... Se perpetúa, claro, tienes razón. Entonces, el escenario es distinto. Perfecto. Y adverso para nosotros. Según los antecedentes que nos has explicado, lo que manejas, lo que has estudiado entre todos estos años, ¿qué crees que va a suceder el 24 de septiembre? ¿Crees que la corte se va a declarar competente o que se va a marginar? Según tu experiencia y lo que conoces del tribunal de la AIA. Todo haría pensar que la corte en esta oportunidad, sí, se va a declarar competente en alguna de las dos alternativas. Sí, ya. O sea, vamos a seguir en este juicio largo y lento. Yo creo que ese es el escenario en términos de análisis más probable con el cual uno vaya a trabajar. Pero, maestro, yo le pregunto muy desde la casa. Si por el fallo anterior que hubo respecto a los límites marítimos con Perú, ¿no puede ser que digan así como, ya, si ya le sacamos esto, vamos a ser más relajados con Bolivia, y por último, de ejemplos, ¿cómo están? No, si ya nos sacan pedazos de todos lados a esta altura. La verdad es que ahí ya requiere una decisión estratégica de más largo plazo y, desafortunadamente, Chile no tiene un centro de pensamiento estratégico. O sea, porque cuando nosotros estamos hablando de esto, o sea, cómo va a ser el fallo si esto va a seguir cuatro años más, deberíamos estar también pensando, ¿qué pasa? Si acaso nosotros debemos negociar con Bolivia. ¿Qué cosas vamos a negociar? Porque hay metodología de negociación respecto a qué cosas vamos a hacer. ¿Vamos a dar uno un pasillo? Tenemos un mapa atrás tuyo que queremos invitarte a revisar acá, mira, porque muchos han discutido de por dónde, si finalmente nos viéramos en la encrucijada, de tener que entregarle un pasillo o parte de nuestro territorio de Bolivia, claramente no podemos dividir nuestro país en dos. Exactamente. Entonces, ahí tú ya tienes un primer principio de negociación. Si llegásemos al evento de negociar con Bolivia, la primera cosa, decisión que Chile toma es, Chile no va a dividir su territorio. Claro, o sea, no podríamos quedar así. Sí, exactamente, porque se ha planteado alguna posibilidad de un paso... Un corredor. Un corredor, qué sé yo, con soberanía, incomodato, hay distintas fórmulas que se han discutido. La otra, que parece ser la más lógica, es que ese corredor pase justo en el límite con Perú. ¿Pero ahí tendríamos que pedirle permiso a Perú? ¿O va a llegar a un acuerdo con Perú? Sí, tendríamos que llegar a un acuerdo. Y Bolivia, en esa perspectiva, en los documentos que ha ido trabajando, plantea que no es responsabilidad de Bolivia convencer a Perú, sino que es responsabilidad de Chile convencer a Perú. ¿Y por qué Perú no quisiese darle ese corredor a Bolivia? Porque no limitaría nunca más con Chile. Claro, y porque recordemos que Arica era peruano. Claro. Por lo tanto, ellos no quieren perder el contacto con lo que era un territorio de ellos. No obstante que eso está zanjado por el Tratado de 1929 y varios acuerdos. Pero, ¿está el corredor de aquí topa por Perú? Exactamente, y el Tratado de 1929 colocó lo que se llama un candado. Es decir, Chile no tiene ninguna posibilidad de dar un territorio como que fue anteriormente de Perú, sin pedirle permiso a Perú. Increíble, porque en el fondo... ¿Cuál es la postura que tiene Perú actualmente? Perú está observando, no quiere llegar a esa negociación, entonces, de alguna forma... Apoya a Bolivia, pero no quiere darle el paso por ahí. Claro, le dice que sí, pero no. Claro, es como las pololas... Ya, pues, como las pololas. Y los pololos. Y con Chile mantiene una situación en la cual, apoyado a Chile en términos, porque Chile la posición que tiene es que el tema de Bolivia con Chile es bilateral. No es un conflicto internacional y internacional. Y Perú se cuadra con ese discurso. Y Perú se cuadra con ese discurso. No obstante, la movida política interna que hace con Bolivia. A tu juicio, ¿cómo se va a solucionar, entonces, este problema? ¿Por dónde podría, si es que nos obligasen, llegar a dar un pasadizo para Bolivia? Queremos saber tu opinión, pero a la vuelta está breve. Pausa comercial. Una pausa y ya volvemos.